Cada vez que se va acercando el mercado de fichajes se disparan las informaciones acerca de posibles incorporaciones para los distintos conjuntos en el panorama nacional e internacional y si hay un equipo que se encuentra inmerso prácticamente en todos los casos de posible interés en distintas piezas, ese es el Real Madrid, pese a que el campeón de Europa no ha realizado incorporaciones en los últimos veranos, las opciones en forma de posibles refuerzos siguen a la orden del día, la clara muestra es la información que podemos encontrar en ESPN, la entidad precedida por Florentino Pérez ha puesto en el punto de mira al centrocampista colombiano de 27 años, Mateus Uribe. El mismo que está teniendo una gran temporada con las Águilas de la América, Ica notró tres goles en la serie de cuartos de final ante Pumas, sería un jugador que podría interesar a los merengues. El futbolista protagonista de una buena temporada en la que suma un total de 11 goles y dos asistencias en 31 partidos, ya ha sido internacional con la selección de Colombia, muchos dan por segura su presencia en el próximo mundial bajo las órdenes de Pekerman, de momento Uribe tiene contrato hasta el 2020 y su valor en el mercado se cifra alrededor de 5 millones de euros. No obstante, en el seno del Real Madrid, es otro de los futbolistas a los que van a vigilar durante su cita mundialista en Rusia. Coméntanos, ¿tú qué piensas? ¿Es posible que Mateus Uribe pueda convertirse en un jugador de élite en el fútbol mundial? No olvides dejarnos tu like, suscríbete y coméntanos que te gustaría ver en el próximo video. Esto fue Aria de Gol.